En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren ser feliz, por eso no quiero levantar. Hoy no puedo su llamar, que voy a mi ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Pobre, conmigo, pecador, y sigue en contra el salvador. Pobre, conmigo, pecador, y sigue en contra el salvador. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren ser mi hogar, por eso no quiero levantar. Hoy no puedo su llamar, que voy a mi ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. No fue el mundo se enamorado, no fue el mundo se enamorado. En todo lo que tengo mi mansión, no fue el mundo se enamorado. No fue el mundo se enamorado, en todo lo que tengo mi mansión, no fue el mundo se enamorado. ¡Gracias!